Podemos, porque la verdad podemos hacerlo, subirlos al tren de la angustia, del rollo, del decir que estamos preocupadísimos y cómo le va a impactar a México la situación griega y perder una gran cantidad del tiempo de vida de este país, desgastándonos en eso. Primero, porque no nos ha impactado. Segundo, porque no podemos hacer nada. Y tercero, porque tenemos dentro de la economía mexicana símbolos y síntomas de gran fortaleza. Uno de ellos es el de la industria automotriz. Es, en muchos sentidos, la industria perfecta, la industria ejemplar para la nación. Por un lado, es altamente competitiva, generadora de empleo. Exporta cada vez más y lo hace de una manera más eficiente. Atraya inversión extranjera en montos crecientes. Cada vez hay más empresas, lo cual genera una mayor competencia. Y, sin embargo, no solamente crecemos en exportaciones, sino también crece dentro del mercado interno, poniéndonos de manifiesto y de relieve que la economía se encuentra sólida, se encuentra estable, se están dando créditos y facilidades. ¿Podríamos preocuparnos de Grecia o podríamos ocuparnos de lo que sí estamos haciendo bien en este país? La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que la producción de vehículos de México aumentó 6.7% en junio a tasa anual, mientras que las exportaciones crecieron un 5.3%. Las armadoras establecidas en el país produjeron 306.694 automóviles, de los cuales 242.720 fueron enviados al exterior. Los embarques al mercado estadounidense, que significan cerca del 70% de las exportaciones, crecieron 10.3% y las ventas subieron 27.1% en el periodo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.